En conjunto con el Cenasat, Fegasacruz lanzó la 30ª campaña de vacunación contra la fiebre aftosa, de lo cual ya se está desarrollando desde este 15 de octubre y finalizará el 30 de noviembre. Bolivia ya fue declarada libre de fiebre aftosa, pero el objetivo es prevenir la enfermedad. Luego de que lanzaran la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa, Unión Centro Veterinario puso a disposición la vacuna Aftoimune, que es una vacuna de industria brasilera, además que cuenta con 4.200.000 dosis para prevenir la fiebre aftosa. El Grupo Unión Colombia, como siempre, aportando al sector productivo con una vacuna de alta calidad, es industria brasilera. La empresa que lo fabrica es Innova de Brasil, es una empresa que tiene trayectoria dentro de lo que es fabricación de vacuna anti-aftosa, está totalmente legislada dentro de las normas que tiene pan-aftosa y, por cierto, importada bajo también la normativa boliviana desde el punto de vista de lo que significa el Senasac. La vacuna nuestra se llama Aftoimune, es una vacuna, como le decía, de alta gama, cumple con las características actuales del gobierno nacional, que significa tener una vacuna de dosis, digamos, de 2 ml trivalente. Bueno, la dosis, como le decía, es una vacuna de 2 ml trivalente. Trivalente significa que tiene tres virus, que son las exigidas por pan-aftosa para las regiones como las nuestras en Sudamérica y es de uso en subcutánea o intramuscular. La vacuna nuestra se llama Aftoimune, es una vacuna, como le decía, de alta gama, cumple con las características actuales del gobierno nacional, que significa tener una vacuna de dosis, digamos, de 2 ml trivalente. El programa nacional sí indica solamente ganado bovino y cubalino solamente. El resto de las especies susceptibles son utilizadas como animales, digamos, que están ahí como sentinelas, que se llama así. Hoy Bolivia está declarada libre de aftosa, pero con vacunación. Es decir, que todavía no se podría dejar de vacunar. El ganadero tiene que asumir que dentro de las necesidades que existen en Bolivia para la posibilidad de exportar carne debemos seguir vacunando porque es uno de los requisitos también que tenemos como normativa internacional. Lo importante del productor ganadero es que tiene que ser conciencia de que esta situación que tenemos ahora es muy expectante porque le va a permitir al país poder ser un exportador de carne y por lo tanto generar mayores recursos e ingresos, digamos, al sector productivo, como también así la facilidad de que va a tener la industria cárnica de poder desarrollar un potencial mayor al tener un mercado abierto hacia el exterior.